En el mundo moderno, los drones han pasado de ser simples juguetes aéreos para convertirse en herramientas revolucionarias que están transformando industrias y cambiando nuestra forma de ver el mundo. Desde su origen en aplicaciones militares hasta su amplio uso en la vida cotidiana, los drones han abierto nuevas fronteras de posibilidades en la exploración, el entretenimiento, la agricultura y más. Aquí tienes 20 curiosidades sobre el origen de los drones. 1. Origen militar. Los drones tienen sus raíces en aplicaciones militares, específicamente en la Primera Guerra Mundial, donde fueron utilizados por primera vez con fines de reconocimiento. Durante la guerra, se experimentó con aviones no tripulados para recopilar información sobre las posiciones enemigas y realizar ataques aéreos de manera remota. Estos primeros drones eran rudimentarios en comparación con los modelos modernos, pero sentaron las bases para el desarrollo futuro de esta tecnología. 2. Primer vuelo controlado. En 1916, el inventor estadounidense Almer Sparre logró un hito histórico al realizar el primer vuelo controlado de un vehículo aéreo no tripulado. Su avión teledirigido, conocido como el Arrayo Target, fue diseñado para simular aviones enemigos y ayudar en el entrenamiento de los pilotos. Este logro marcó el comienzo de la era de los drones controlados a distancia y sentó las bases para futuras innovaciones en este campo. 3. El término drone. El término drone se popularizó en la década de 1930, derivado del zumbido característico de los aviones no tripulados de práctica utilizados por las Fuerzas Armadas. Estos drones de entrenamiento emitían un sonido similar al de los ánganos, lo que llevó a que fueran conocidos coloquialmente como drones. Con el tiempo, este término se generalizó para referirse a cualquier vehículo aéreo no tripulado, ya sea con fines militares o civiles. 4. Uso civil moderno. Aunque los drones tienen su origen en aplicaciones militares, en las últimas décadas han encontrado una amplia gama de aplicaciones civiles. Desde la fotografía aérea hasta la agricultura de precisión y la entrega de paquetes, los drones están revolucionando numerosas industrias con su capacidad para proporcionar datos y perspectivas desde el aire de manera rápida, económica y eficiente. 5. Drones recreativos. La popularidad de los drones recreativos ha explotado en los últimos años, impulsada por la disponibilidad de modelos asequibles y fáciles de usar. Millones de personas en todo el mundo disfrutan volando drones como hobby y capturando imágenes y videos impresionantes desde el aire. Los drones recreativos también se utilizan en competiciones y eventos especializados, donde los pilotos demuestran sus habilidades en vuelo y maniobra. 6. Miniaturización. Los avances en la miniaturización de componentes electrónicos han sido fundamentales para el desarrollo de drones cada vez más pequeños y ligeros. La reducción del tamaño y el peso de los componentes, como baterías, sensores y procesadores, ha permitido que los drones sean más portátiles, maniobrables y eficientes en términos energéticos. Esto ha ampliado enormemente las aplicaciones y oportunidades de uso de los drones en una variedad de entornos y situaciones. La mayoría de los drones modernos están equipados con sistemas de posicionamiento global, GPS, lo que les permite volar de manera autónoma y seguir rutas preprogramadas con precisión. Esta tecnología es fundamental para diversas aplicaciones, como el mapeo, la vigilancia y la entrega de paquetes. Los sistemas de GPS también permiten funciones avanzadas, como el mantenimiento de la posición estacionaria y el retorno automático a casa en caso de pérdida de la señal o batería baja. 8. Cinematografía. En la industria cinematográfica, los drones se han convertido en herramientas indispensables para capturar imágenes aéreas impresionantes de manera más económica y versátil que con helicópteros o grúas. Su capacidad para maniobrar con precisión y estabilizar cámaras ha revolucionado la forma en que se filman películas, comerciales y videos musicales. Los drones también han abierto nuevas posibilidades creativas para los cineastas, permitiéndoles obtener ángulos únicos y perspectivas aéreas que antes eran difíciles o costosas de lograr. 9. Entrega de paquetes. Empresas como Amazon están explorando activamente el uso de drones para la entrega de paquetes, lo que podría revolucionar la logística urbana en el futuro. Este concepto, conocido como entrega con drones, promete. Tiempos de entrega más rápidos y eficientes, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas. Los drones de entrega podrían sortear el tráfico y las congestiones en tierra, entregando paquetes directamente desde almacenes o centros de distribución hasta las puertas de los clientes en cuestión de minutos u horas. 10. Drones acuáticos. Además de los drones aéreos, también existen drones acuáticos diseñados para operar en superficies de agua. Estos drones se utilizan en una variedad de aplicaciones, como la exploración submarina, la inspección de infraestructuras marinas y la vigilancia costera. Equipados con cámaras, sensores y dispositivos de mapeo, los drones acuáticos pueden recopilar datos valiosos sobre el medio marino, incluida la topografía del lecho marino, la calidad del agua y la vida marina. Estos datos son útiles para una amplia gama de industrias, incluida la exploración petrólera, la pesca comercial y la conservación marina. 11. Carreras de drones. Las carreras de drones han surgido como un emocionante deporte de competición donde los pilotos compiten entre sí en circuitos especialmente diseñados. Estas competiciones suelen tener lugar en espacios al aire libre o en recintos cerrados, con obstáculos y checkpoints que los pilotos deben sortear en el menor tiempo posible. Las carreras de drones requieren habilidades de vuelo, velocidad y estrategia, así como un dominio técnico de los controles y la navegación. El deporte de las carreras de drones ha ganado popularidad en todo el mundo, con eventos y ligas organizadas que atraen a participantes y espectadores de todas las edades. 12. Agricultura de precisión. Los drones se utilizan en la agricultura de precisión para monitorear cultivos, identificar problemas de salud de las plantas y optimizar la aplicación de fertilizantes y pesticidas. Equipados con cámaras multispectrales, sensores de infrarrojos y tecnología de mapeo, los drones pueden proporcionar a los agricultores una visión detallada del estado de sus campos desde una perspectiva aérea. Esto permite detectar de manera temprana problemas como enfermedades de las plantas, estrés hídrico o deficiencias nutricionales, lo que a su vez permite una intervención rápida y precisa. Al analizar los datos recopilados por los drones, los agricultores pueden tomar decisiones informadas sobre la gestión de sus cultivos, optimizando los rendimientos y reduciendo el uso de insumos agrícolas. La agricultura de precisión con drones también ayuda a minimizar el impacto. Ambiental al reducir el desperdicio de productos químicos y el consumo de recursos. 13. Rescate y búsqueda Los drones equipados con cámaras térmicas, sensores de imagen y tecnologías de detección son utilizados en operaciones de rescate y búsqueda para localizar personas perdidas o atrapadas en áreas de difícil acceso. Estos dispositivos pueden cubrir grandes áreas de manera rápida y eficiente, proporcionando información vital a los equipos de rescate y aumentando las posibilidades de encontrar y salvar vidas. Los drones también pueden ser utilizados en situaciones de desastres naturales o emergencias, donde la rapidez y la precisión son cruciales para las operaciones de rescate y ayuda humanitaria. 14. Inspección de infraestructuras Los drones se utilizan para inspeccionar infraestructuras como puentes, torres de energía y líneas de transmisión, permitiendo una evaluación más segura y eficiente de su estado. Equipados con cámaras de alta resolución y sensores especializados, los drones pueden capturar imágenes detalladas de estructuras desde ángulos difíciles de alcanzar, sin la necesidad de que los inspectores se arriesguen a subir a grandes alturas o acceder a áreas peligrosas. Esta tecnología de inspección de drones permite detectar defectos, daños o deterioro de manera temprana, facilitando la planificación de mantenimiento preventivo y la reparación oportuna de infraestructuras críticas. 15. Control de plagas Algunos agricultores utilizan drones para aplicar pesticidas de manera precisa y controlar plagas de insectos de manera más efectiva en áreas de difícil acceso. Equipados con pulverizadores y sistemas de mapeo, los drones pueden rociar productos químicos de manera uniforme sobre los cultivos, minimizando el desperdicio y reduciendo la exposición de los trabajadores a sustancias tóxicas. Esta técnica de control de plagas con drones es especialmente útil en terrenos irregulares o campos de difícil acceso para equipos terrestres, donde los drones pueden volar de manera segura y eficiente para proteger los cultivos y maximizar los rendimientos agrícolas. 16. Drones autónomos Los avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático están impulsando el desarrollo de drones autónomos capaces de tomar decisiones y realizar tareas complejas sin intervención humana. Estos drones utilizan algoritmos avanzados para procesar datos de sensores y cámaras, interpretar el entorno circundante y tomar acciones en tiempo real para cumplir con objetivos específicos. Los drones autónomos pueden adaptarse dinámicamente a su entorno, evitando obstáculos, siguiendo objetivos y cumpliendo con misiones complejas en una variedad de aplicaciones, desde la vigilancia y la exploración hasta la entrega y la logística. 17. Leyes y regulaciones El uso de drones está sujeto a leyes y regulaciones específicas en cada país, que abordan cuestiones de privacidad, seguridad y restricciones de vuelo. Estas regulaciones varían según la ubicación y pueden incluir requisitos de registro, limitaciones de altura y distancia, zonas de exclusión y permisos especiales para ciertos tipos de operaciones. Las autoridades gubernamentales están implementando normativas para garantizar un uso seguro y responsable de los drones, protegiendo la privacidad de los ciudadanos y evitando riesgos para la aviación civil y la seguridad pública. Los operadores de drones deben cumplir con estas regulaciones y obtener la capacitación y certificaciones necesarias para operar legalmente sus dispositivos. 18. Drones médicos Se están explorando diversas aplicaciones médicas de los drones, como la entrega de suministros médicos en áreas remotas o de difícil acceso, el transporte de órganos para trasplantes y la asistencia en emergencias médicas. Los drones pueden superar obstáculos geográficos y logísticos para entregar rápidamente suministros vitales, como medicamentos, vacunas o equipos de diagnóstico, a comunidades aisladas o afectadas por desastres. En entornos urbanos, los drones médicos pueden ser utilizados por servicios de emergencia para llevar a cabo entregas urgentes de medicamentos o equipos médicos a pacientes en situaciones críticas. Esta tecnología promete mejorar el acceso a la atención médica y salvar vidas al proporcionar una respuesta rápida y eficiente en situaciones de emergencia. 19. Monitoreo de vida silvestre Los drones se utilizan para monitorear la vida silvestre, especialmente en áreas protegidas, permitiendo a los conservacionistas recopilar datos sobre poblaciones de animales y detectar actividades ilegales como la caza furtiva. Equipados con cámaras de alta resolución y sensores especializados, los drones pueden sobrevolar áreas remotas y difíciles de alcanzar para realizar conteos de población, identificar especies en peligro de extinción y monitorear cambios en el hábitat. Esta tecnología de monitoreo de vida silvestre ayuda a los conservacionistas a comprender mejor la ecología de los ecosistemas y a tomar medidas para proteger la biodiversidad y preservar hábitats críticos para la vida silvestre. 20. Educación y STEM Los drones se han convertido en una herramienta valiosa en la educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, enseñando a estudiantes de todas las edades sobre aerodinámica, programación, electrónica y más. 21. Los drones educativos están diseñados para ser fáciles de usar y programar, permitiendo a los estudiantes aprender conceptos de robótica y tecnología de manera práctica y divertida. 22. Los programas educativos y los kits de robótica con drones están disponibles en escuelas, universidades y centros de aprendizaje en todo el mundo, proporcionando a los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades en demanda y explorar carreras en campos STEM relacionados con la aviación, la ingeniería y la tecnología. 23. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje a través del mundo de los drones. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando junto a nosotros, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido futuro. No olvides darle like si disfrutaste del video y deja tus comentarios abajo para compartir tus pensamientos y sugerencias. Gracias. Esperamos verte en el próximo episodio. Hasta luego y feliz vuelo.